¡Suscríbete al canal! Una belleza incalculable, llena de contrastes, de gentes, de tradiciones y folclor, donde la arquitectura, la historia conviven con el golf, el turismo rural, la náutica, el deporte, los cruceros y además también la gastronomía. Uruguay sin duda es un país de playas paradisíacas, aguas termales y un ecosistema muy variado que hay que descubrir. Yo la verdad es que ya me animé a ir a Uruguay. Para hablar sobre el turismo en Uruguay estamos ya con el viceministro del Ministerio de Turismo y Deporte, Benjamín Liberof, a quien le damos la cordial bienvenida. Muchas gracias y un saludo para toda la audiencia. Buenas tardes, queríamos empezar, queríamos preguntarle acerca del turismo en su país. Se habla de que al 2020 se espera llegar a los 4 millones de turistas anuales y fomentar la llegada de más visitantes, entre ellos los peruanos. ¿Qué alternativas tenemos los peruanos en su país? En primer lugar, nosotros somos un país de 3.300.000 habitantes. O sea que hablar de 4 millones significa que vamos a tener más turistas que habitantes. Y eso es todo un desafío. Hoy tenemos prácticamente 3.700.000 entre los que nos visitan haciendo frontera, los que llegan por la frontera con Brasil y también los cruceristas. Desde ese punto de vista disfrutan de una cosa que es muy importante, que es la relación con los uruguayos en su conjunto a través de su calidad de vida. No es solo un problema de la playa, no es solo un problema de la naturaleza, no es solo un problema de ir a una reunión de negocios o a un congreso, sino que efectivamente el Uruguay es un país donde todo está muy cerca, donde el 90% del territorio nacional es posible de visitarlo a través de las rutas terrestres y en pocos minutos puede estar usted o en la capital de Montevideo o en Punta del Este o en Colonia de Sacramento, que es Patrimonio de la Humanidad, o recorrer una bodega o conocer de las labores del campo, porque la distancia más larga que tenemos nosotros son 550 kilómetros. Así que todo está al alcance de la mano. Específicamente quizá nos podamos entrar de repente en la ciudad de Colonia de Sacramento, ¿no? Muy conocida, muy renombrada. Ahora, en diciembre, Colonia va a tener 20 años de haber sido declarado Patrimonio de la Humanidad. Es una ciudad que está a 50 minutos de Buenos Aires a través de un ferry, ferry de 450 pasajeros, 200 autos, que tienen 6 frecuencias, por lo tanto, para el peruano muchas veces que visita la Argentina en estos momentos, Uruguay recibe... Puede aprovechar en pasar, porque está tan cerca también. Ya estamos próximos a los 18.000 peruanos al año, de los cuales 8.000, justamente, van a Buenos Aires y cruzan a Colonia del Sacramento. Y ahora hay otro ferry que también es muy rápido, de 900 personas entre Buenos Aires y Montevideo, que se cruza en dos horas. Entonces, forma parte también del paseo de cruzar el río La Plata y llegar rápidamente a Montevideo. Y había varias propuestas, incluso, ¿no?, para poder crear mayor infraestructura en la zona. Bueno, nosotros estamos en estos momentos creciendo en hotelería, sustancialmente, pero también lo que denominamos chacras maríticas. En cerca de Colonia hay propiedades de 3, 5 hectáreas, donde no solo es la recreación, sino que también muchos argentinos o europeos, lo que compran, comienzan a cultivar uva, olivares, o hacen quesos artesanales. Entonces, combinan, y por eso lo de la calidad de vida, no solo la visita turística, sino que también hacen residencia por periodos más largos. En el caso de Perú, tiene la alternativa, justamente, de que después que hace un vuelo de 4 horas y media para llegar a Uruguay o llegar a la Argentina, bueno, combina y hace un multidestino, tal cual muchas veces cuando vamos a Europa combinamos varios países o varias ciudades. Claro, lo mismo podríamos hacer, hay hermosas casas de piedra en la zona, por lo que he estado observando en fotografías, porque todavía no conozco. También Ciudad Vieja de Montevideo. Ya le expiendo nuevamente en público la invitación. Muchas gracias por la invitación. Ahora, Ciudad Vieja de Montevideo, también tenemos varias alternativas alrededor de la ciudad que ha sido de alguna forma transformada. Bueno, hace unos 20 años comenzó un proceso de reconversión de la Ciudad Vieja, efectivamente hoy tiene varias urbes que son, varias calles que son peatonales solamente, en el cual está, bueno, la Catedral, donde está el Cabildo de Montevideo, donde efectivamente se agrupan varios museos, y donde ha comenzado a desarrollarse una gastronomía muy variada, en el cual tenemos que aprender mucho de ustedes. Considerando el paladar del peruano. Bueno, considerando el paladar del peruano, yo diría que carnes, no tengo duda que nosotros estamos en condiciones de ofrecer una buena alternativa. También tenemos un vino con denominación de origen, que es el Tanat, es más fuerte que el Cabernet Sabiñón, sirve para carnes rojas fuertes, o de corderos, o de ovejas, o de lo que puede ser carne de caza, de jabalí, por ejemplo. Y, de alguna manera, también tenemos la opción hacia el este del país, relacionada con los mariscos y los pescados, que ahí, bueno, vamos a competir un poco, pero en todo caso, va a ser amistosamente. Siempre es bueno conocer otros platos tradicionales. Y, ¿cuál ha sido ese proceso de transformación? Se nos puede ir contando, porque esa experiencia es muy rica para nosotros, ¿no? Considerando que acá ha habido una articulación del gobierno local y el gobierno central, para poder realizar una transformación. Bueno, en Uruguay tiene, equivalente a las provincias de ustedes, tenemos 19, pero, como le dije, en un territorio muy pequeño. Desde el punto de vista de la política, trazamos una política de Estado, o sea, se viene manteniendo hace más de 10 años una línea y una actuación que nos ha permitido pasar de 2.100.000 turistas a los 3.400.000, y vamos a procurar los 4 millones. Pero también nuestra marca, que es Uruguay Natural, es una marca que ya tiene 15 años, que comenzó en el año 2000. Incluso han cambiado los gobiernos y se ha mantenido la marca o el branding que tenemos al respecto. Y lo que hemos desarrollado es el trabajo público-privado, a través de clúster o conglomerados o asociaciones, como usted le quiera llamar, que permiten efectivamente ir desarrollando esfuerzos en conjunto con los privados. Porque una cosa que, desde el punto de vista de nuestro gobierno, tenemos clara es que somos plataforma de negocios. Los negocios los concretan los privados, pero con un objetivo central, que es mejorar la calidad de vida de los residentes. Y desde ese punto de vista es muy importante. Los turistas disfrutan de eso que nosotros efectivamente preparamos, o aspiramos a que lo hagan de la mejor manera posible. Fíjese que hace 10 años Uruguay recibía 540 millones de dólares por ingreso de turismo. Hoy estamos próximos a los 2.000 millones. O sea, multiplicamos prácticamente por 4 el ingreso de divisas que llegan al país por el turismo. Qué gran trabajo ustedes vienen realizando. Eso nos ha ayudado, pero también creemos que hay que trabajar en conjunto con los otros países latinoamericanos, sean vecinos o no. Porque creemos que efectivamente el general multidestino nos ayuda a todos. No es solamente que cada uno pensemos en lo nuestro, que es válido pensarlo. Pero al mismo tiempo tenemos que saber que tenemos que aprovechar las oportunidades, porque somos complementarios muchas veces. Por eso, claro que sí. ¿Y de acá de Perú hay vuelos directos? De vuelos directos, efectivamente, Avianca tiene un vuelo diario, y luego hay algunas triangulaciones que son, como yo les decía, o por Buenos Aires o por Santiago, o incluso por San Pablo, pero existiendo el vuelo directo es mayoritario. Claro, incluso hay paquetes turísticos que te incluyen, ¿no? Argentina, Uruguay, etc. Sí, porque como les mencionaba, usted puede volar a Buenos Aires, cruzar con el ferry al Uruguay y del Uruguay volverse. O al revés, ingresar por Uruguay, tener la experiencia del ferry y luego retornar directamente. En los casos en que use otra línea aérea, puede hacer Santiago de Chile, aprovechar Santiago y luego venir a Montevideo. Claro. Y viceversa, puede venir y combinar eso. Y a nosotros nos parece que es una alternativa bien importante. Conversaba con un amigo y me decía que hay un sector bastante fuerte, que son los cruceros. Sí. ¿Qué tan caro es y hacia dónde va? ¿Hacia qué público va dirigido? Bueno, nosotros hemos desarrollado también una cosa que es bien importante. Se puede volar directamente de Lima a Montevideo y tomar los cruceros. De hace dos años, Uruguay es puerto de recambio de pasajeros para cruceros. Entonces usted puede venir al Uruguay y a diferencia, por ejemplo, si usted va a San Pablo, tiene que hacer Santos para tomar un crucero. En el caso de Uruguay, usted viene directamente y 40 minutos desde el aeropuerto llega al puerto y toma el crucero. E incluso, bueno, lo vamos a invitar a que se quede unos días más en Uruguay. Pero hemos pasado a tener, en estos momentos, alrededor de 200 amarres entre 110 en Montevideo y 100 en Punta del Este, que permiten que efectivamente se multiplique. Son 420.000 personas que bajan en la temporada de cruceros entre noviembre y abril. Y desde ese ángulo, los servicios le permiten, eso que usted recién mencionaba, la ciudad vieja de Montevideo. Por ejemplo, usted baja el crucero, sale del puerto y está en la ciudad vieja. En otros lugares hay que atravesar zonas de puertos más complejas. Claro, es mucho más difícil. Es directamente caminando, usted la recorre, sin ningún tipo de inconveniente, al contrario, y va a encontrar allí oportunidades de artesanías, la historia. Somos un pueblo joven, de todas maneras, nuestra historia es mucho más corta que la que tienen ustedes y experiencias. ¿Y existe alguna otra alternativa en el aspecto cultural, por ejemplo, histórico, o personas que buscan mucho más? Si va por esa vía, nosotros tenemos una posibilidad bien interesante, que es Montevideo, la capital de Suramérica, con mayores presiones de Art Deco. Entonces, desde ese punto de vista, usted en un kilómetro tiene efectivamente un Art Deco bastante famoso, impactante, con una influencia que se llama Art Deco Marítimo, que nos permite muchas veces armar grupos especializados en el tema arquitectónico. Pero también hay algunas otras expresiones vinculadas al uso de la cerámica y el hormigón, como expresión particular del Uruguay, con algunos distinguidos ingenieros o arquitectos que son reconocidos internacionalmente, como Eladio Dieste, que sus obras son de carácter internacional. También tenemos los circuitos vinculados a la historia de Mario Benedetti. Y ahora se ha comenzado a ver también alguna experiencia vinculada a Eduardo Galeano. De otra manera, el Teatro Solís de Montevideo tiene ya una tradición muy importante, desde 1905 está funcionando y ahora ha sido reciclado, o el maestro argentino Julio Boca, que hoy dirige nuestro ballet nacional, y que en estos días celebraba que terminaba de vender 500.000 entradas en sus 5 años de una actividad del ballet que en el Uruguay estaba muy depreciada. Y hoy, efectivamente, es una expresión cultural muy importante. Claro, ahora ya tenemos la alternativa del Internet, ¿no? Viajaba hace poco y podíamos sacar entradas para el ballet. Sin ningún problema. Incluso, del punto de vista... Inmediatamente, sin necesidad de hacer las filas. No, no, ingresa directamente. Pero en el ballet en particular, ahora sí le recomiendo que haga un ingreso y la reserve, porque efectivamente se agota. Se agota inmediatamente. Ahora están dando la pieza Giselle, 12 actuaciones, y se vendieron tres meses antes prácticamente todas de comenzar la temporada de ballet con el sol. Interesante. Y la ópera también. La ópera en el Teatro Solís ahora está comenzando la temporada. Y quizá, de las cosas que más puedan atraer o gustar a los peruanos, es que nosotros tenemos el carnaval más largo del mundo. Empezamos en enero y terminamos en marzo. Tres meses. Tres meses. No es de todas las noches, pero es de expresiones de conjuntos, que en particular tienen la característica de ser el único de performance. El carnaval en general en los países latinoamericanos tiene que ver con desfiles. En nuestro tiene que ver con actuaciones. Entonces, cada conjunto, en diferentes categorías, tiene que preparar lo que vendría a ser casi una ópera prima. Una pieza especial donde no pueden usarse más del 10% de músicas conocidas. Por lo tanto, usted tiene 50 conjuntos aproximadamente que tienen que preparar sus obras. Departarios nuevos. Como en el fútbol, primera ronda, segunda ronda y liguilla. Tenemos mejor de fútbol. No, no. Dije cómo en el fútbol. Pero desde ese punto de vista, tienen sus adeptos, se hacen los mismos problemas que en el fútbol. Pero todo el mundo vive muy activamente el tema del carnaval. Y entonces, eso permite que las personas que nos visitan durante ese periodo puedan ir a ver cómo se maquillan, cómo tienen que ver con los ensayos, cómo salen los conjuntos de cada uno de esos lugares, y recorrer algunas de sus actuaciones en diferentes puntos de la capital. O sea, hay cercanía del turista. Sin duda. Por todas estas presentaciones. Hay una seguridad ciudadana relativa, importante. Es el país más seguro, considerado el país más seguro del mundo. Bueno, nosotros consideramos que tendríamos que estar mejor, pero bueno, en relación a otras cosas que uno ve en la región, realmente es un lugar donde se puede estar muy tranquilo. Ahora, en la región existe cierto déficit respecto a la infraestructura dirigida para discapacitados, para el turista discapacitado. ¿Cuánto se ha avanzado en su país? Bueno, yo diría que su pregunta o su afirmación es muy correcta. Yo creo que América Latina tiene un déficit enorme de infraestructuras para permitir a personas con capacidades diferentes disfrutar o tener acceso a la recreación y al disfrute, y convertir al turismo en un derecho humano más. Por supuesto. Entonces, hoy hay un desarrollo orientado a salvar esas situaciones, incluso tenemos dos lugares en el Uruguay que tratamos de generar infraestructura que sea referencia a nivel nacional para planes estratégicos de desarrollo al respecto. Como planes modelos. Exactamente, y que eso permita que las familias sepan que pueden ir a un lugar, porque acá no estamos hablando solo de las personas con discapacidad. Cuando hablamos de las personas tenemos que ver con todo su entorno. Entonces, desde ese punto de vista incluso se generan, y estamos en un proceso de generar beneficios fiscales para aquellas estructuras que generen condiciones para el disfrute o el acceso de las personas con discapacidades. Muy bien. Ya para terminar la entrevista, que ha estado bastante interesante, ¿qué día es más propicio, qué fechas son más propicias para que el turista peruano y en general pueda visitar su grandioso país? Bueno, mire, del punto de vista de la recreación pasa como en todos los lugares del mundo. Cuando hay vacaciones en la escuela es cuando efectivamente se toman vacaciones. Es cierto. Entonces, entre diciembre y marzo, que son las temperaturas más altas, también es cuando se dan las condiciones más variadas para la playa. Pero, si ya estamos hablando de aprovechamiento de arquitectura, si estamos hablando de observación de pájaros, o la temporada de observación de ballenas, que comienza ahora en agosto, depende ya de los gustos, cómo se puede adaptar. Pero yo diría que nos pueden visitar todo el año. Muy bien. Agradecemos entonces al Viceministro de Turismo y Deporte, Benjamín Liberoz, que nos ha visitado en esta oportunidad. Y, bueno, está pendiente de la invitación. Dios mediante, estaremos visitándoles el próximo año. Muy bien. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Muy buenas. Seguimos con más noticias acá en el...